El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho la visita del presidente del Banco Popular Dominicano, licenciado Manuel Alejandro Grullón, con el fin de firmar posteriormente un convenio de colaboración entre ambas instituciones. La máxima autoridad de la Primada de América calificó la visita de intención como una forma de afianzar los lazos con el sector privado. El empresario Grullón manifestó su interés en contribuir con el desarrollo de la UAS en dos vertientes, ofertar los servicios bancarios a los universitarios y ofrecer a los educandos la posibilidad de realizar sus pasantías en las diferentes áreas de esta entidad. Pero queremos ir más lejos y queremos establecer en dos sentidos una colaboración más estrecha en el plano académico, a donde los planes de formación académica de la universidad y las necesidades del banco y de las empresas privadas que son clientes del banco podamos establecer programas a donde se llenen y se formen los profesionales que se necesitan y después les puedo dar algunos ejemplos. Pero obviamente viene a la mente tecnología, contabilidad, finanzas, todas esas áreas que están en gran demanda en el país y se hace difícil encontrar los recursos humanos formados en esa materia. Y por el otro lado, lo que usted señaló, de los servicios que el banco ofrece para los estudiantes, para el sector estudiantil, académico, para los profesores también, para toda la comunidad de la universidad, nos encantaría poder presentarme un paquete de servicios que vayan adecuados a sus necesidades y también, por qué no decirlo, con unas tarifas especiales para los estudiantes, ¿verdad? En el encuentro estuvieron presentes además la maestra Clara Benedicto, directora de Cooperación Internacional de la UAS, y el licenciado José Mármol, gerente de comunicaciones del Banco Popular y profesor honorario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¡Gracias!